y llevamos casi una semana seguida hablando de Zamora, las cosas no han cedido y si no me podrían decir si es más de una semana. Un hombre de la tercera edad, fíjense bien, fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Nuevo Área. Los hechos se registraron alrededor de las 2 de la tarde del día de ayer lunes, cuando un hombre de entre 70 y 75 años caminaba por la calle Perfecto Méndez Padilla. Cuando se encontraba en las calles Francisco Plancarte Navarrete y Gildardo Magaña, fue atacado a balazos por sujetos armados quienes presuntamente viajaban en un auto compacto y en una camioneta. Policías y paramédicos de rescate y salvamento se trasladaron al lugar de los hechos confirmando la muerte del agredir cuya identidad se desconoce. En la zona se implementó un operativo policiaco logrando encontrar en estado de abandono una camioneta Ford Ranger y una autobersa que fueron asegurados. Peritos de la llamada Fiscalía Regional se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y finalmente trasladaron el cuerpo al CEMEFO. Esto es un gravísimo contra. Atacanos a las personas de la cárcel 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 de la cárcel. No existe gobierno, no existe el gobierno, no hay guardia nacional, no hay policías en Michoacán que estén al pendiente, al movimiento, no hay cooperativos adecuados. No hay policías en Michoacán que estén al pendiente de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel. No hay que permitir esto, por eso estamos dando la información al más seguido posible para que esto no se normalice. La gente reacciona. No nos vamos a pensar por eso que estos pensados ya tienen su cuenta y es necesario seguir insistiendo en esta situación antes que nos lleguen a decir. Creo que no les queda claro Si saben que ya no existe gobierno Si saben que Silvano no le importa Lo que está pasando allá Y ni siquiera lo presionan Ni siquiera salen a protestar En contra del desgobierno En fin, es grave este asunto Saludos compas Saludos compas